bueno el siguiente acorde que se van a aprender va a ser fa menor está un poco más fácil de tocar que los menores de acá que están más abiertas a la posición este fa ya está un poco más fácil de tocar luego les voy a decir cómo lo pueden tocar también de otra forma más sencilla pero el chiste es que se aprendan esta posición dedo del medio está tocando en el octavo traste de la quinta cuerda dedo índice está tocando en la cuarta cuerda en el sexto traste el dedo meñique está tocando en el décimo traste de la tercera cuerda fa menor bajeo primario es el dedo del medio quinta cuerda octavo traste bajeo secundario octavo traste de la sexta cuerda lo pueden hacer de esta posición también con cejilla en el octavo traste desde la quinta cuerda con el dedo índice y con el dedo anular están tocando en el décimo traste de la cuarta cuerda meñique décimo traste de la tercera cuerda dedo del medio en la segunda cuerda en el noveno traste fa menor practiquen practiquen